A bordo de motos lineales, bandas de delincuentes vienen haciendo de las suyas en la región Piura. Esta vez, cuatro asaltantes, a bordo de dos vehículos menores, arrasaron con las pertenencias de comensales que disfrutaban de una tarde amena en un restaurante ubicado en la zona conocida como Ejidos de Guam, en la ciudad de Piura. Ambas personas degustaban de un ceviche cuando fueron sorprendidos por malhechores, quienes amenazándolos con disparar contra ellos, les obligaron a entregar celulares, dinero en efectivo y billetera, en solo 45 segundos que duró el asalto. No cabe duda que Piura se ha convertido en tierra de nadie y muestra de ellos la falta de inteligencia del comando policial para frenar a estos sujetos que continúan causando terror. ¡Gracias!